Decepción entre los republicanos. En lo que va de escrutinio no se confirma el imbatible apoyo que esperaban en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos. Faltan días para que el recuento se complete, pero se confirma lo reñida de esta carrera electoral para renovar y completar la Cámara de Representantes y el Senado. Sorpresa en victorias clave para candidatos al Senado, como John Federman en Pensilvania. Marco Rubio mantiene su escaño en el Senado por Florida, donde Ron DeSantis ganó un segundo mandato como gobernador. Hemos logrado más de lo que nadie creía posible hace cuatro años, pero tenemos mucho más por hacer, y apenas he comenzado a pelear. Esta pelea podría incluir una batalla con Donald Trump por la nominación presidencial de 2024. Trump ha insinuado que anunciará su candidatura el martes que viene, pero dado que los candidatos respaldados por Trump están teniendo unos resultados en general bastante deficientes, los líderes del partido podrían aconsejarle una vez más que cambie de opinión. Estas elecciones decidirán qué partido domina en el Congreso y quién ocupa el puesto clave de gobernador en 36 estados. En varios campos de batalla decisivos, como Arizona, Georgia y Nevada, los resultados también se harán esperar varios días más.